Bienvenido a todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y como ven no estamos en el lugar habitual donde grabamos siempre los podcasts, los más de ya 15 podcasts que hemos grabado, sobre temas coyunturales, sobre temas medioambientales, culturales y diversos temas que nos aquejan y que en la que pues le apostamos a hablar un poco más a profundidad sobre estos temas y como ven estoy justo con una leyenda, le podríamos decir así como muy de joven, con una leyenda de la poesía, de la literatura en México y estamos hablando del maestro Oscar Oliva, poco a poco hablaremos justo de su propia voz, quién es el maestro Oscar Oliva, nada más les recuerdo a las personas que nos escuchan y nos ven que este podcast se escucha a través de YouTube en www.youtube.com-chiapas-paralelo-tv, ahí tenemos una lista de reproducción donde están cada uno de los temas, hemos hablado de diferentes personalidades y de diferentes temas. También si nada más nos quieren escuchar pues está Spotify, está Anchor, está Google Podcast, en Apple Podcast, ahí nos pueden escuchar y nosotros estaremos encantadísimos. Y no tardo más, no me dilato más como decimos acá y le damos la gran introducción al maestro Oscar Oliva, maestro gracias y gracias por su tiempo y gracias por acogernos en su casa, ¿cómo está el día de hoy maestro? Bueno, estoy muy contento, estoy muy contento porque estoy trabajando mucho, estoy trabajando mucho en un nuevo libro, que por supuesto todavía, yo lo llamo como han llamado muchos escritores cuando comienzan a escribir un libro, una obra en marcha. Y me gusta mucho Andrés y José Domingo que hayan venido aquí a la casa, porque esta casa es un espacio construido por Sonia Quiñones, mi esposa que es arquitecta y es una casa casa como la pueden ver, por supuesto sin lujo, sin ninguna cuestión aparatosa, sino hecha con luz y hecha con aire, porque aquí corre mucho aire y hecha también con los cantos de los pájaros que circundan toda la casa. Entonces, Andrés, qué bueno que estén aquí y qué bueno que comencemos a platicar. Claro, maestro, justo estábamos hablando al principio sobre el tema de cómo es Tuxtla, porque usted es originario de aquí de Tuxtla Gutiérrez y nos contaba justo que usted nació en la Cuarta Oriente, que dicho sea de paso y justo le iba yo a decir, hay una placa. Ah, sí. Hay una placa donde ya ve que existe, bueno, es un movimiento ahí de la Ciudad de México que de repente se está rescatando acá, de donde nacen figuras emblemáticas, creo que se puso ya la del maestro Heráclos Cepeda, la del maestro Sabines, y también tiene la de usted. De hecho, podría ser y muy interesante que las personas se apersonaran ahí y que justo nos explicaba de ese Tuxtla de los años 30, de los años 40. Cuéntenos un poco cómo era ese Tuxtla. Pues, ese Tuxtla lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho cariño porque, como todos sabemos, y todas las personas y todos los amigos y amigas que nos escuchan, también, estoy seguro, tienen esta experiencia. Y los científicos, los antropólogos, los hombres de ciencia, los que estudian la mente humana, siempre dicen, siempre dicen que es importantísimo nuestra niñez, nuestra adolescencia y los primeros años de nuestra juventud. Y mi niñez, mi adolescencia y los primeros años de mi juventud, las pasé aquí en Tuxtla, las pasé aquí en Tuxtla, y son los que me formaron, para bien o para mal, pero me formaron. Y esa casa de la Cuarta Oriente, que era una casa muy grande, tenía un patio trasero y al final tenía una bodega para almacenar maíz. Sí, claro. Pero no era negocio de mis padres, almacenar maíz, sino era negocio de los Oliva de Suchiapa. Los Oliva de Suchiapa eran mis tíos, eran mis primos, son los que venían en carretas tiradas por bueyes y ellos, hombres de a caballo, llegaban a dejar el maíz en esa troje. Y en esa troje fue cuando verdaderamente conocí los tlacuaches. Claro, claro. Conocí los tlacuaches, conocí los ratas, los ratones y conocí también las palomas que llegaban a comerse el maíz. El maíz. Bueno, esta casa, esa casa donde nací es sumamente importante para mí. Una casa de adobe, una casa de pecado, con muchos árboles, con muchos árboles, limoneros, rosales, árboles de mango, árboles de cupapé, en fin, de nanchi, de muchos árboles. Y al lado de mi casa, a los dos lados, al derecho y al izquierdo, frente a mi casa, en la esquina de la cuadra de mi casa, estaban habitadas por familias oques. Por familias oques. Y entonces, ¿quiénes eran mis amigos? Pues esos niños. Entonces ellos, ellos me enseñaron verdaderamente lo que tiene que ser, lo que debe de ser la imaginación en un ser humano. Porque los cuentos y los juegos, las leyendas, y estas leyendas y estos mitos de los oques, los aplicaban no solamente a sus fiestas conmemorativas, sino también a los juegos. Sino también a los juegos. Y ellos me enseñaron a jugar. Ellos me enseñaron a ver las cosas de otra manera. ¿Qué cosas, por ejemplo? Exacto. ¿Qué cosas, por ejemplo? Que el planeta Venus no es un planeta. A ver, cuéntenos esa. El planeta Venus no es un planeta, sino que es una mujer, como debe de ser Venus, debe de ser que recorre, recorre todo el firmamento, decían ellos, todo el firmamento al comienzo del día, en la noche y en la noche, toma un resplandor porque está enamorada de quién. Pues todos los niños decíamos, nosotros, pues, los niños mismos, los mismos que expresaban esta... Pero, ¿qué profundidad, maestro? No, era... ¿Qué profundidad? Era súper todo eso. Y, además, ahí comprendí también que hay otros idiomas. Yo nunca aprendí, desgraciadamente para mí. Nunca aprendí soque. Pero, al escucharlos, al escucharlos, a propósito de los pájaros que se oyen aquí en la casa y que se oyen aquí en esta sala, parecía que estuvieran hablando pájaros. Y distintos pájaros, además. Hay distintos pájaros, además. Y todo eso, todo eso, pues, me fue abriendo muchos mundos. Hasta que después comprendí, comprendí que esta vida está hecha de muchas vidas, de muchos hombres y de muchas mujeres. Claro, maestro. O sea, la verdad es que estamos, junto con José Domingo, estamos así pegando el ojo y viéndola, o sea, viéndolo muy atento. Porque justo a eso es lo que le apostamos. O sea, le apostamos y hemos hablado de danzas soques, hemos hablado de ese tuxtla con el maestro Roberto Ramos Maza, de ese tuxtla perdido, de ese tuxtla diferenciado. Y nos habla de una cuestión bien importante que es el tema de la identidad. Este conflicto con el tema de la identidad que marca cualquier sociedad. Pero cuéntenos un poco, ya enmarcado de su infancia, cuéntenos cómo fue esa adolescencia, esa adolescencia que siempre está marcada por encrucijadas, por errores, por conflictos internos. Cuéntenos un poco cómo fue ese conflicto para usted. Antes de la adolescencia, voy a hablar un poco de mi niñez. Claro, de él. Y hace, no sé, unos cinco o seis meses, el compañero periodista Raúl Vera, en sus investigaciones que hace en el archivo que tiene la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, publicó tal vez el primer texto que yo escribí, que yo escribí y se llama el texto, texto que ya no me acordaba, texto que ya no me acordaba y se llama Maestro. Entonces, es como un pequeño poema mío. Y se publicó en el periódico impreso que hacíamos en la extraordinaria y magnífica escuela primaria donde pasé estudios básicos. Y este pequeño poema, entre paréntesis, donde está mi nombre, dice seis años, cosa que yo no creía. Porque seis años, apenas, tal vez, había yo aprendido a escribir. Entonces, dudo que sea mío. A lo mejor fue de mi maestro. Y por eso dice maestro. Y por eso sí. Fíjate, quisiera hablar de la escuela esta. Adelante ese espacio. Era una escuela tipo, era una escuela tipo socialista. Esto es importantísimo para mi vida también. Es una escuela tipo, muy lúdica, una escuela donde los niños aprendíamos todas las cosas que nos enseñaban de una manera lúdica, donde los maestros no nos imponían nada, sino era también parte del aprendizaje. Es decir, lo que los maestros nos guiaban era que entre todos, todos los niños y todas las niñas, pudiéramos ir investigando tal o cual cosa mientras aprendíamos a leer y escribir. Y así íbamos, por ejemplo, al zapotal o a su re hueco o rumbo al sumidero, y íbamos con el maestro y nos iba enseñando flora y fauna. Nos iba señalando, este árbol es tal, su nombre científico es tal. En este árbol habitan tantos insectos, tantas mariposas, habitan pájaros, etc. Y íbamos recogiendo también distintas cosas de la fauna o viendo distintas cosas de la fauna y de la flora. Esto es muy importante. Y todo eso se reflejaba en lo que leíamos, porque éramos lectores ya. En esta escuela primaria tipo Camilo Pintado, había un concurso de declamación. Los seis años que yo pasé en esta escuela primaria, los gané. Los gané. Y como dije... ¿Y qué declamaba? ¿Qué declamaba? Lo que recuerdo es que declamaba un poema de Salvador Díaz Mirón. Mamá, soy paquita. No haré travesuras. Y mi mamá le ponía parches a mi camiseta y a mi pantalón. ¿Para qué? Porque Paquito era un niño totalmente marginado y pobre, más pobre que yo en esos años. Claro que sí. Entonces, y esta escuela la recuerdo muchísimo. Todos los maestras y maestros eran verdaderamente... Teníamos, además, un teatro al aire libre. Teníamos, además, encuentros dancísticos y de música. Y de música, soque. ¿Sí? Y danza, soque. Y todas estas expresiones eran totalmente integradas. Totalmente integradas. Las matemáticas, los conocimientos de biología elementales, como son en una escuela primaria. La ortografía, la enseñanza del español hacia nosotros, etc. Estaba integrada, estaba integrada con nuestro propio quehacer, haciendo poesía, por ejemplo. Haciendo cuentos, haciendo relatos. Entonces, era una escuela verdaderamente integral. Donde los lunes, después de cantar el himno nacional, cantábamos la internacional y con el puño. ¿En serio, maestro? No, hombre. Pero una escuela socialista. De las escuelas que creó el general Lázaro Cárdenas. Y el gran pedagogo mexicano, el profesor Rafael Ramírez, abuelo del gran escritor y novelista Rafael Ramírez Heredia. Rafael Ramírez Heredia, que fue un hermano mío. Venía mucho a Tustri. Yo le recordaba todo esto de su abuelo. Intenso, la verdad. O sea, siempre, o sea, me surgen muchas preguntas aquí, maestro. Pero sí, usted, o sea, la infancia marca, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los autores a quienes hemos leído o a quienes hemos de alguna forma vinculados, siempre nos hablan de la niñez. Siempre nos hablan, de hecho, es un tema que vamos a hablar más adelante del tiempo. O sea, que es un tema, es un tópico muy sensible para los escritores. Pero si usted, ya avanzando con esa edad, y yo sí lo quisiera aterrizar a ese maestro Oscar Oliva, con ese, bueno, con la palabra que podríamos decirle ahora, con ese feeling, con esa sensibilidad entre los oques. Es porque justo hemos investigado diferentes temas con los pueblos originarios. Pero, ¿cómo fue avanzar esos años de la infancia, que seguramente fue muy placentera, como la gran mayoría, esperamos? Sí, con sus problemas de niños también, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo fue avanzar a esa adolescencia? Sí, y este, para terminar esta fase de la primaria, quiero decirles también, Y los amigas y amigas que nos están viendo y escuchando, es que esto que está, que es muy actual, el fomento a la lectura, Yo soy un fomentador de la lectura también, pero todo esto, ¿es posible que fracase en el momento actual? Estoy hablando del momento actual. Si no hay una política del Estado mexicano desde la primaria, comenzar. Yo no sé cómo están en estos momentos, yo no sé cómo están en estos momentos los planes de estudio de las escuelas primarias aquí en Chiapas y en México. Pero si no hay esto de que los niños aprendan a leer y a entender lo que están leyendo, es muy difícil que haya, que cuando sean jóvenes estos niños y cuando sean adultos puedan ser lectores. Esto es muy, muy difícil. Y en esos seis años. ¿Qué leía usted? Gabriela Mistral. ¡Uh! Gabriela Mistral. No libros, poemas. Poemas. Lo mismo, Ramón López Velarde, también poemas. Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, grandes poetas. Grandes poetas, grandes poetas, todos ellos. Y también leíamos textos, algunos textos cortos, de Gandhi, por ejemplo, de Lenin. De Lenin. De Lenin. Toda una propuesta. Toda una propuesta. Entonces, eso me ha servido mucho en mi profesión de escritor. Y lo que más aprendí y que quiero transmitírselo a través de los talleres de poesía que coordino aquí en Tustria en estos momentos, es que todo esté integrado. Todas las cosas están integradas unas con otras. Todas las artes deben de estar totalmente integradas. No puede ser que las artes visuales estén separadas de la literatura, por ejemplo. No. Sino toda la... y la música y la danza. Y entender que todo eso es una profesión. Y que entender que todo eso es una profesión. Entonces, ya cuando paso a la secundaria... ¿También la estudié acá? Sí, sí, sí. Estudié aquí la secundaria y la preparatoria. Fue también un gran aprendizaje y también una gran revelación. Porque tuve maestros extraordinarios. Como el maestro Eliseo Millanes, que era mi maestro de literatura. Con él fue que leí a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿sí? Y así los otros maestros. Y el que fue así fundamental en mi vida, digamos, fue el profesor Andrés Fábregas Roca. El gran catalán exilado aquí en Chiapas. Que cuando termina la guerra o cuando es derrotada la República de España, él emigra junto con cientos de miles de españoles a distintas partes del mundo. Y a él le toca vivir en... ¿Y qué nos enseñó a mi generación de estudiantes? El profesor Fábregas. Se enseñó la literatura contemporánea. Es decir, nos enseñó que existía Hemingway. Uf, Ernest. Sí. Que existía yo en dos pasos. Y que si existían grandes novelistas españoles, sin hablar de los clásicos, que existía Unamuno, por ejemplo. O que existía Benito Pérez. Galdós. Entonces, todo eso pues, todo eso pues, y el despertar, y el despertar en la adolescencia, los amores, que uno va soñando, que uno va soñando a esa edad, o algunos amores que a lo mejor sí fueron reales, ese enamoramiento va acompañado también, va acompañado también con... Y hay muchísimas cosas. Esto nos podemos extender mucho. Porque fue también cuando descubrí el teatro como actor. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, y que me ha durado también porque, bueno, junto con el gran cineasta, videoasta, Rafael Corquidi, hice una película, donde yo fui el actor, el único actor. Bueno, y fue muy interesante también todo esto, porque además que teníamos esos maestros, y fue precisamente el profesor Eliseo Meyanes, el que publicó, ahora sí, mi primer poema, a los 14 años, y lo publicó en el periódico El Estudiante, el CACH, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Lo publicó con un prólogo muy amplio, donde en el prólogo, entre otras cosas, me da un poco de pena decirlo, pero los jóvenes que nos están escuchando no deben de tener ninguna pena de lo que hacen, de lo que escriben, de lo que piensan, de lo que se enamoran, de lo que sienten, y que vean cine, y que vean pintura, y que jueguen, jueguen y se enamoren, etc. Entonces el profesor Meyanes decía que casi, casi me estaba yo convirtiendo en un James Joyce. ¿Por qué? ¿Por lo complicado de verlo? No, ¿por qué? Porque el texto o el poema en prosa se llama Estos minutos. Y así como James Joyce sitúa su gran libro, Ulises, en Dublín, Irlanda, y es una caminata de muchos personajes, pero principalmente de Leopold Bloom, que es el principal personaje, y va caminando en Dublín. Entonces yo hice una caminata de mi casa al Parque Central, al Parque Central que lo estaban destruyendo el gobernador del momento. ¿Quién era el gobernador del momento? Ah, Arando Osorio tal vez. ¿Ya? Sí, Arando Osorio tal vez. El primer universitario que viene como gobernador, por supuesto del centro, impuesto, totalmente impuesto. Como muchos. Como muchísimos. Sí, y entonces, esa es la caminata. De mi casa, de la Cuarta Oriente, entre paréntesis, mi casa nunca ha sido, nunca he estado afuera de mi poesía, porque mi casa es también Ítaca, es también Comala. Ah, claro. Sí, entonces, esa es la caminata. Y voy describiendo algunas cosas, hasta que llego a aquel parque de mi niñez, el Parque Central de mi niñez, donde habían cortado todos los árboles. Había un puente en el Parque Central, lleno de árboles. Había un gran puente para subir y ver, desde el puente, un mapa en relieve del estado de Chiapas. Un mapa gigantesco. Gigantesco. Sí, hecho con cemento, quién sabe qué, donde estaba toda la geografía de Chiapas. Las montañas, los ríos, además corrían los ríos, las cascadas, y corrían las cascadas, y bajaban, y caían las cascadas. Y desde el puente, donde echábamos novia también, sí, veíamos todo eso. Y era una cuestión también para conocer en dónde estamos situados en este planeta. Claro. Y en este universo. Y era muy importante para mí y ver todo eso. Que todo eso también es conocimiento, porque el conocimiento no se adquiere únicamente en los libros. Se adquiere, como sabemos, de muchísimas maneras. Claro, maestro. Bueno, cerraremos justo este primer bloque, pero yo sí le abono dos cosas. Yo me acuerdo que justo con lo que usted estaba diciendo con el tema de la lectura y la promotoría de la cultura, el gran también José Vasconcelos, cuando sacó justo estos, los libros gratuitos, este casi casi rincón de la lectura, pues lo conflictuaron mucho, porque justo era un idealista, un distribuidor, un promotor de la cultura, en medio de muchos generales. Y a él justo le cuestionaban, ¿para qué les va a servir a los niños y a las niñas, los libros? Si al final le cuentas, de eso no van a vivir. Y mucho, y justo muchos escritores hablaron de esa dispersión, que también hizo Torres Baudet, que también continuó Torres Baudet, esa dispersión de los clásicos, porque al final le cuentas, él creía en esta dispersión y que en algún momento ese libro viejo iba a llegar al lector indicado. Uno y dos, pues justo yo recuerdo mucho una frase muy interesante de mis paredes queridas, mis paredes queridas, que no me acuerdo puntualmente el escritor que lo mencionaba, pero para no conflictuarlo, pero justo, como pareciera que nacimos, como esa tradición soque, pareciera que dejamos el ombligo en la casa y nunca nos despegamos de él, pero justo terminamos este primer bloque, encantadísimos estamos aquí, todo el equipo y maestro, pues seguimos pensando. Has mencionado Vasconcelos, Vasconcelos era un gran escritor, era un gran escritor y un hombre con grandísimas iniciativas, pero cometió muchos errores. Ah, claro. Cometió muchos errores también. ¿Como cuáles? Como cuáles. Dentro de esa gran promoción de la lectura y llevar los clásicos, a los distintos pueblos, libros con los que yo leí en esta escuela primaria. Pero cuál era también el fundamento de Vasconcelos, hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. jamás se dio cuenta de las culturas indígenas. ¿Y cuál era el propósito de su gran, esto sí es cierto, de su gran campaña de alfabetización? Era que todos los indígenas aprendieran el castellano, aprendieran el español, y seguramente quería, que fue una posición, y hay que decirlo también, de la Revolución Mexicana, blanquear. Entonces, a Vasconcelos, que hizo cosas importantísimas, y no voy a referir a su segunda o tercera etapa de su vida, donde se acerca al fascismo, y esas cuestiones, no, no, no. Eso no. Eso no importa en estos momentos. Sino para que los jóvenes que nos están viendo y escuchando, cuando tratemos, cuando tratemos a una persona ilustre como Vasconcelos, por supuesto, que fue promotor, creó la Secretaría de Educación Pública, fundó la UNAM, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, sus libros, pues su autobiografía, sobre todo es un gran libro. Pero, tenemos que ser críticos. Claro. Tenemos que ser autocríticos. Ya me estoy poniendo serio. Bueno, pues cerramos justo este primer bloque, y seguimos. Y regresamos en este segundo bloque con el gran maestro Óscar Oliva, a quien entre cortes estamos hablando de diferentes temas ahí, riéndonos sobre temas ahí que nos compartimos, pero justo estamos tal vez en el tema que estamos hablando de los podcasts, que lo interesante es hablar de anécdotas, de justo, lo platicábamos antes de iniciar maestro, ¿no? De que de estos encuentros que al final de cuentas son muy complicados y que se necesitan registrar porque al final de cuentas es muy necesario. Por supuesto, ¿no? Sí, es muy importante porque también, como hablábamos en este intermedio, digamos, hay una historia íntima, de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, ustedes, de tú, ella, etcétera, ¿no? De todos. Hay una historia íntima que muchas veces esa historia íntima es necesario decirla, es necesario darla a conocer, ¿por qué? Por eso es tan importante que las compañeras y compañeros que nos están viendo y oyendo puedan escribir parte de su biografía. Claro. Eso sería padrísimo. Primero, es un autoconocimiento el escribir una biografía. Y segundo, sueltan la mano, que es la única manera de aprender a escribir, soltar la mano. Y justo regresamos en esta pequeña interrupción de un tema que tuvimos ahí, pero justo nos estaba contando una muy buena anécdota, ¿no? Nos comentaba que usted justo cuando publica su primer poema en la que el gran también maestro Eliseo Medellanes lo publica en el periódico El Estudiante, su papá, quien, dicho sea de paso, era una persona muy guapa, a quien le daba precio, lo que decimos, le daba precio las marchantas por ser atractivo, apuesto, ¿cómo no? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué no fui yo? Bueno, imagínese. Entonces, nos estaba comentando que en una de esas idas muy temprano a las 6, 7 de la mañana su padre, Oscar Oliva González, es interceptado o es platicado justo por Jaime Sabines, quien estaba en la famosísima tienda de telas que se llamaba El Modelo. El Modelo. El Modelo. Y que en este momento donde él estaba barriendo y le estaba tirando agua para que no levantara el polvo, le pregunta a su papá si ese, ese, ese muchacho, ese muchacho a quien publicaba ya ese, ese primer poema era su hijo y él dice que sí. Sí. Llega a su casa y le dice, y me dice mi papá, Jaime Sabines quiere platicar contigo y te invita a ir mañana a su tienda a las 6 de la tarde. Y me dijo, eh, vas a aprender mucho con Jaime pero no vayas a aprender a tomar trago. Me dijo, ¿y qué se tomaba? ¿Qué se tomaba? Vodka. No, un infame ron. Un infame ron que se llamaba Ron Castillo. Ron Castillo, ¿no? Porque desapareció porque mató a muchos poetas. Como muchos, ¿no? El mejor aliado o el mejor enemigo. Como el ajenjo francés. Entonces, yo ya había leído dos libros de Jaime. Dos libros de Jaime oral y La Señal. Y La Señal. Ya había leído esos dos libros. ¿Por qué los había leído? Porque todas las casas de Tuxla, todas las familias de Tuxla tienen, no sé si para bien o para mal, un poeta. Casa. ¿En tu casa tienen algún poeta o tú mismo eres un poeta? Pues quiero, no, no me siento ni a la altura, nada. Bueno, ¿qué dicho sea de paso? Bueno, sí, sí, sí. Entonces, teníamos un poeta en la casa, ¿sí? Que estaba casado con mi hermana mayor, el poeta José Falcón y Castellanos. Muy bueno, por cierto. y por supuesto, José Falcón y Castellanos, muy amigo de Jaime y de todos los poetas de esos años, Noquis Cancino, Mariano Penagos Tobar, en fin, muchos, muchos más. Entonces, yo me armé de valor, que había que armarse de valor e ir a ver a Jaime, porque era era de una personalidad avasallante. Muy alto. Muy alto, muy flaco en esos años, con una nariz tremenda, sí, pues era de origen libanés. Sí, el mayor. Sí, era de origen libanés y me armo con unos ojos verdes terribles, ¿no? Entonces, me armo de valor y voy a visitar. Entonces, ah, le había dicho a mi papá también que llevara yo algunos poemas y seleccioné dos o tres poemas y se los llevé. Entonces, estaba un gran mostrador donde al otro lado, por supuesto, estaba el vendedor Sabines, Jaime Sabines y aquí extendía las telas y las cortaba con una tijerota así de este tamaño. Las cortaba de maestro. Sí, las cortaba y extendía con una gran agilidad esos envoltorios de telas. Además, decían que llegaban muchas mujeres, ¿no? Porque era muy guapo también. Sí, era muy guapo. Que tenía muchas admiradoras, decían. O sea, imagínense. Sí, pero de eso no quiero hablar. Dicen que tenía muchas admiradoras, ¿no? Sí, 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 pero a lo mejor viven sus nietas en las admiradoras. Bien, entonces, llegando, trajiste tus poemas. Sí, Jaime. Y se los di. Los leyó, brincó el mostrador, va a las dos entradas de la tienda y bajó y bajó y bajó las puertas estas. Las cortinas. Las cortinas de acero. De acero, de hierro, no sé qué. Pum. Pues supe que doña Chepita, la esposa de Jaime, se le fue mucho porque era a las seis de la tarde y él tenía que cerrar a las ocho. Entonces, perdió dos horas de trabajo. Y de dinerito. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, en fin, ese fue mi primer. ¿Y por qué cerró? ¿Para qué? ¿Por qué cerró? Porque le gustó lo que le llevé. ¿Y después de qué platicó? Ah, luego platicamos. Sobre todo, platicamos de libros que yo no había leído. ¿Como cuáles? Como cuáles. Me acuerdo muy bien. Residencia en la Tierra de Pablo Neruda y la poesía en esos años que había publicado la editorial Lozada de Buenos Aires, de Argentina, de César Vallejo, la poesía completa. Entonces, platicamos de todo eso y platicamos de Altasor de Vicente Huiz. No, no platicamos. Él platicó. Él platicó. De Huidobro. De Huidobro, de Residencia en la Tierra y la obra de Vallejo. Lo recuerdo muy bien con esa voz tranquila y potente y casi acerada que tenía ahí. entonces, ahí nació una gran amistad y un gran cariño de él hacia mí y yo hacia él. Pero Jaime tenía otra cosa muy importante y que aprendí también de él que no se sentía maestro de ninguna manera. No se sentía maestro, sino era un compañero, un amigo que apoyaba al otro ese adolescente que era yo en esos años. y tuve la fortuna ya después en otras visitas que le hice casi una visita una vez a la semana para que no bajara a las seis de la tarde sus cortinas su cortina y se fuera a enojar a Doña Chepita. Entonces, esto realmente sí me marcó. En esos momentos Jaime estaba escribiendo Tarumba. ¡Uf! Tarumba. Jaime estaba escribiendo Tarumba y conforme lo iba escribiendo iba leyendo. Entonces, fui privilegiado. Tal vez fui el primer oyente ese ese poema. Jaime escribía en unos en unos este cuadernos muy muy largos donde llevaba la contabilidad estos cuadernos de contabilidad negros. Ajá. Sí. Así de este de este de este tamañote. Ahí iba escribiendo. O sea, por un lado las matemáticas los números y por el otro los poemas. Sí, claro. Entrada. Hoy no entro nada porque está aquí Oscar. Cerramos prontamente a las seis. Cerramos prontamente a las seis. Entonces, eso para mí fue fue verdaderamente demoledor porque además hoy, hoy mismo creo que es el mejor libro de Jaime. Es un libro, es un librazo. Es un libro. Entonces, entonces esto y de ahí puede ser relación, nació una gran amistad. Después se vienen muchas, muchas, muchas cuestiones y luego con el movimiento zapatista tuvimos algunas diferencias de opinión y se enfrió un poco la amistad. Se enfrió un poco. Se enfrió un poco la amistad. En fin, todas esas cuestiones. ¿Qué no nos debe? Ya pensándolo a estas alturas, no nos debe separar a nadie. No nos debe desaparar a nadie. No es posible que nos separen esas cosas. Pueden ser efímeras. Pueden ser efímeras. Sí, claro. Yo recuerdo... El cariño nunca se terminó entre él y yo. Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Cuándo fue la última vez? Ha de haber sido pues él seis, tal vez, 1900. Ya él muy enfermo. Muy, muy. Pero, en fin. Claro, interesantísimo todo, maestro. Yo sí quisiera aprovechar el tiempo, más allá de... O sea, las anécdotas con Sabine seguramente son muy buenas y son miles, muchísimas. Yo también quisiera aprovechar, uno, su relación, bueno, o sea, su relación muy estrecha con la famosísima espiga motinada, con Heraclio Cepeda. Sí. Cuéntenos un poco. Esa es otra cuestión muy importante en mi vida, por supuesto. Bueno, con Heraclio Cepeda nos conocimos desde la escuela primaria. ¿Ahí en la Camilo? Sí, en la Camilo Pintado. Sí, desde ahí nos hicimos entrañablemente de amigos, la muerte de Heraclio, de Laco. Aquí entramos ya cuando salgo de la preparatoria, pues no había universidad en Chiapas, no había ninguna universidad, pública ni... ¿Qué es lo que hacíamos los jóvenes para seguir estudiando? Pues nos íbamos a la Ciudad de México, la Universidad Veracruzana todavía no... No despuntaba. No despuntaba, todavía no era una atracción académica para irse allá, ni la Universidad de Yucatán. Entonces, todos nos íbamos a la Ciudad de México. Heraclio Cepeda ya estaba en la... en esos momentos que yo salgo de la... de la prepa, ya estaba en la Ciudad de México y estudiaba. Estudiaba en una universidad militarizada. Sí, claro. ¿Y con quiénes eran sus compañeros? Uno de ellos que fue también un gran amigo mío panameño, él, Nils Castro, que después se convirtió en un sociólogo de Panamá muy interesante y fue asesor ideológico nada menos que el del general Torrijos. Bien. Y otros de sus compañeros de Heraclio Cepeda era Jaime Labastida y Jaime Augusto Shelle. Nada más. Como ustedes saben, Jaime Labastida y Jaime Augusto Shelle, Juan Bañuelos y yo fuimos los que conformamos este grupo de amigos que se llamó la... Entonces, Juan Bañuelos ya se había casado, pero era mayor que nosotros. Tanto Heraclio, Jaime Augusto Shelle y yo nacimos en el mismo año, 1937. Jaime Labastida nació en 1939. Juan Bañuelos nació en 1930. Entonces, Herón era... estaba más formado que nosotros. Ya había publicado en las revistas importantes y todos coincidimos en muchas cuestiones, muchas cuestiones. En estar atentos lo que sucedía socialmente en el país y qué era lo que sucedía. Era una... era... era una lucha de... de diversos sectores y de diversos gremios y de diversos sindicatos del país. Que todos coincidían en algo. Que era la independencia si eran sindicalizados, la independencia de sus sindicatos al Estado mexicano. y si hicieran, por ejemplo, el sindicato petrolero o... El ferrocarrilero. O el ferrocarrilero que fue de gran importancia. También ante él las grandes empresas del Estado mexicano. Entonces, era un momento de ebullición social, política, intelectual, artística, dondequiera surgían nuevos escritores, se publicaban sus libros, etc. Y la Ciudad de México, pues, no sé, tendría tres o cuatro millones de habitantes. Entonces, todos los que nos iniciábamos para escribir, pues, nos conocíamos y conocíamos también a los grandes escritores de los cuales nos hicimos amigos. de los cuales nos hicimos amigos, por ejemplo, Juan de la Cabada, por ejemplo, Juan Rulfo, Efraín Huerta y José Revueltas y muchos, 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 muchos. Juan de la Cabada, Efraín Huerta, José Revueltas, pues, a mí me querían mucho. Sí, un match ideológico, ¿no? también, ¿no? Sí. Claro, claro que sí. Y, ¿qué nos unía también? ¿Qué nos unía también? La revolución cubana, la revolución cubana que acababa de triunfar, que la veíamos nosotros como una esperanza liberadora. Y veíamos también con mucha atención las las rebeliones y revueltas expresadas, expresadas por medio de las guerrillas de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Guatemala, de Nicaragua. Entonces, todo eso nos hermanó y hacíamos trabajos políticos a nuestro nivel, por supuesto, a nuestro nivel estudiantes, volanteando, escribiendo poemas malísimos, poemas malísimos que leíamos en los camiones, en los camiones públicos, en las plazas públicas de la Ciudad de México. Bueno, y conocimos también a un gran poeta, un gran poeta catalán, Agustí Bartra, también, que salió de España cuando la República es derrotada por el fascismo. Entonces, Agustí Bartra también nos enseñó muchas cosas, nos enseñó muchísimas cosas para nuestra formación como poetas también, sin estar, yo soy el mejor poeta del mundo y te voy a enseñar esto, de ser el gran maestro, no, también con una gran cordialidad, con una gran sencillez. Y otra cosa muy importante de Agustí Bartra, él era catalán y escribía en catalán y al mismo tiempo escribía en español. Y nos enseñó que la poesía va más allá también del irismo, de la lírica, sino que dentro de la propia poesía se puede hacer con los elementos y las historias contemporáneas y con los mitos del pasado, mitos viegos, mitos romanos, mitos mesoamericanos, etcétera, nos enseñó que todo eso junto con la lírica se puede integrar y crear una poesía tal vez más fresca. Otra cosa que nos unía era que todo el socialismo real había sido un fracaso, estoy hablando de los años 60. ¿Del boom? Pero nadie pensaba en esa época de eso. Sí, claro, Plena Grafira también. Nadie pensaba en eso, pensábamos que la Unión Soviética el socialismo se había deformado y se había corrompido. Fíjate, eso en esa época era hasta nos decían traidores a socialismo. Claro. Pero, ¿por qué? Y no solamente por nosotros mismos, sino por José Revueltas. José Revueltas, además de ser un gran, gran, gran escultor. Junto con Rufo, yo creo que son, y Martín Luis Guzmán, yo creo que son los tres grandes, grandes. Entonces, Revueltas que además era un ideólogo y un pensador, y un pensador y teorizó todo esto que estoy diciendo en las deformaciones de los partidos comunistas, incluyendo al mexicano, por supuesto, que seguro acroatizó, en fin, y muchísimas, y muchísimas cosas más. Por eso veíamos la esperanza de Cuba también. Pero ese es otro cantar. Entonces, nosotros aprendimos de José Revueltas, todo eso, y ya por el contacto, por la relación con Agustí Bartra, pensamos también y llegamos a concretarlo, que otras de las deformaciones del socialismo en la Unión Soviética era el haber creado y el haber impuesto una literatura desde arriba, desde el Estado, que eso es terrible y espantoso. Es decir, lo que en los países socialistas se llamó el realismo socialista. Nosotros estábamos en contra del realismo socialista. Que podíamos expresar, por ejemplo, estas luchas que he enumerado en toda América Latina, las luchas cubanas, las luchas de los ferrocarrileros en México, que es tan importante, 58 y 59, los maestros, la lucha de los maestros encabezados por Otón Salazar, la lucha de los estudiantes del Politécnico, hay que recordar que estoy hablando antes del 68, antes del 68, en fin, la lucha de los médicos, la lucha de los médicos, la lucha de los campesinos, sobre todo la lucha de los campesinos de Morelos, la lucha de los campesinos de Morelos que seguramente muchos jóvenes no la conocen con el gran líder campesino Rubén Jaramillo, fue asesinado, que fue asesinado ¿por quién? Por el presidente Adolfo López Mateos, una semana o dos semanas antes del asesinato de Rubén Jaramillo y a su esposa que estaba embarazada y a sus hermanos y a sus hijos, fue una patanza, ¿sí? Fue el presidente Adolfo López Mateos, no recuerdo qué lugar del estado de Morelos que había que pacificar porque Rubén Jaramillo encabezaba, todavía estaba en cierta acción guerrillera, todavía aquellos directamente salidos del zapatista de Emiliano Zapata, todavía era, estaba en ese desarrollo Rubén Jaramillo y le da un abrazo al presidente de la república, le da un un abrazo y a las dos semanas llega el ejército a toda esa familia, pero en fin, todo eso pensábamos se puede dar, se podría dar en nuestra poesía, pero siempre y cuando con un lenguaje, con un lenguaje poético, porque el lenguaje poético es otra cosa, no es un, no es esto que estamos platicando tú y yo con todas estas cuestiones y menos con el lenguaje del realismo socialista, es decir, nada más de testimonio, nada más de denuncia, no, la poesía es otra cosa. Claro, yo me referiría en estas preguntas que siempre y a la interna siempre me he hecho y justo lo veo en poetas que le he seguido pues la marcha, de hecho el último se me hace muy bueno que es Balam Rodrigo, el que que gana el premio Aguascalientes con el libro de los centroamericanos, con el libro de los muertos el libro de los muertos centroamericanos y que justo esta historia que lleva a él y que cuenta muy bien de cómo su papá y su familia adoptaba a los migrantes y esta muy buena historia de que marca justo su poesía, su vivir, su forma de concebir la vida y cómo ha llevado esta obra y esta cercanía con la migración porque él nació en Villa Comatitla. Ahora, yo me pongo a pensar que en esos momentos o sea, con el triunfo de la revolución cubana y lo mismo decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionarios que hacen una contradicción, ¿no? Muchos pensarían que el mejor aporte de una persona hacia la lucha, hacia la lucha ideológica sería agarrar un arma, o sea, sería agarrar esa arma, pero vemos cómo los artistas, o sea, la gente de las artes, poetas, escritores, muralistas, músicos, cantantes y cómo el arte se ve mejor representada e inclusive impacta mucho más desde esa vocación a la lucha. Y yo me acuerdo que también Ernesto Che Guevara decía que su mejor arma era un lápiz y un papel. Claro. Mi pregunta es, usted que ha vivido diferentes procesos, seguramente diferentes injusticias, cómo la poesía desde la obra que usted ha marcado, porque sí se ha visto atestiguada y sobre todo en Chiapas que hemos vivido diferentes procesos, cómo tiene que ser esa poesía, o sea, esa poesía con contenido, ¿no? Es una pregunta muy difícil. ¿Verdad que sí? Es una pregunta muy difícil, pero antes de tu pregunta tocaste un tema muy importante. quiero decir que aquellos cinco jóvenes poetas que formaron la espiga motinada estábamos totalmente en contra de que los jóvenes sobre todo poetas, escritores, se fueran a la guerra. ¿Qué iban a hacer? ¿A morir? Exacto. ¿Cómo le pasó a nuestro gran amigo y hermano Roque Dalton? Además, Roque Dalton no fue asesinado por el ejército del Salvador, fue asesinado por sus compañeros de la guerrilla. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque, según ellos, no era demasiado real. Una cosa, tres, dos, tantos, porque además, creo que esto es importante históricamente, ahora ya son, ya es un proceso totalmente distinto del que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros veíamos, pues, veíamos las guerrillas latinoamericanas como síntomas de la descomposición de los estados nacionales. Tampoco estábamos, tampoco apostábamos por las guerrillas porque no creíamos que esos fueran los caminos. y en eso no estábamos de acuerdo con el Che Guevara tampoco. Hubiéramos preferido que el Che hubiera continuado con la luma, lápiz, escribiendo, aunque se fuera a morir y que lo asesinaran en la quebrada del Yuro. Hombre, excepcional, maravilloso. Eso no quiere decir que no estuviéramos con la heroicidad de aquellos jóvenes. Por supuesto que sí. Compartiendo la lucha. Compartiendo y los admirábamos. Pero nosotros lo que pensábamos encabezados por José Revueltas que había que crear una organización autónoma, autónoma y muy amplia, muy amplia donde entraran diversos pensamientos, donde entraran diversas posiciones, pero con lo fundamental que era de construir un país o un México. Cosa que también comprendíamos. No podíamos hacerlo. Pues no. Éramos unos cuantos pequeños burgueses con cierta ansiedad de cambiar las cosas, pero no era imposible. No habíamos ni nunca comprendimos que las acciones de transformación no venían por las gentes iluminadas, sino por los trabajos. Como fue y sigue siendo la gran enseñanza del ejército zapatista de liberación nacional, aunque yo solamente cierro y a mí me encanta, o sea, estamos justo ya en el tiempo para cerrar, pero yo no quiero escapar de hacer esta reflexión. El escritor de cabecera, mi escritor de cabecera favorito es José Emilio Pacheco, ¿no? Y justo Cristina Pacheco, de quien hablábamos al principio, nos, bueno, mencionaba que el gran placer que tuvo ella fue escucharlo y mencionaba mucho la transformación de la ciudad, ¿no? O sea, la transformación de esa colonia Roma donde él vivió, avanzó, se refleja en sus novelas y justo es eso, ¿no? Yo me pongo a pensar y justo con esa sensibilidad que usted tiene y que al principio afortunadamente hablamos de ese tuxtla con calles empedradas y que mencionaba justo José Emilio Pacheco cuando le dan el premio, cuando le dan el honoris causa ahí en la sala en el Zahualcóyotl en la UNAM y decía yo pensaba que la Ciudad de México iba a ser así en ese momento pero quedé como un niño, como un inocente me mencionaba en hacer mis aseguramientos, mis visiones sobre cómo iba a ser la Ciudad de México en estos momentos en aquel 2010. Usted de ese tuxtla que vio en 1940 en ese 1945 y que acogió muy bien, ¿cómo cree que se encuentra ahorita Chiapas? Yo sé que es una pregunta extensa y que ya nos llevaría tres o cuatro tomos pero justo una breve síntesis de cómo siente su corazón a Chiapas en este momento. Primero, primero no creo en la nostalgia no creo en tuxtla de mi niñez lo lleve yo adentro no creo en eso porque las ciudades tienen su propia vida independiente de nosotros los que la habitamos y tuxtla se transforma y se va transformando y se sigue transformando y se está convirtiendo en estos momentos en una ciudad de ciudades en una ciudad donde donde hay muchísimos centroamericanos viviendo aquí hay muchísimas migraciones internas de diversas partes del estado que vienen a vivir aquí y esto me parece de una gran significación histórica me parece de gran importancia las ciudades se desarrollan desarrollan y van creciendo de distintas maneras de distintas maneras creo que nosotros sobre todo los jóvenes que nos están escuchando viviendo deben ser muy conscientes de esto si es que viven en Tufla Gutiérrez de que se desarrolla y a lo mejor lo que yo cuento de aquella escuela Camilo Pintado tipo Camilo Pintado y lo que yo cuento del profesor Eliseo Mellanes lo que yo cuento del poeta Jaime Sabines a lo mejor no les dice nada y me parecería muy correcto me parecería muy correcto por supuesto porque ahora ellos tienen ellos tienen otras realidades otras verdades tienen esto de la electrónica si nos decían las cámaras las cámaras estas cámaras son prodigiosas miren son de este tamañito no caben en mi rostro entonces eso es de gran importancia y todo esto está creando otras cosas junto con este desarrollo para bien o para mal eso es otra onda esa es otra onda pero la ciudad es viva que sabemos cuando menos yo no lo sé de las de las de las gentes que viven hasta arriba de donde está por donde está el cañón del sumidero que clemencias tienen lo 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 puedo lo puedo observar pero no lo conozco no lo conozco en carne propia entonces estos estos jóvenes que nos están escuchando y viendo qué bueno que se desarrollen de otra manera está toda esta cuestión extraordinaria de la electrónica incluso está esto que ya están llamando el octavo arte que son los videojuegos yo creo que son de una gran importancia porque ahí en los videojuegos se incorpora todo imágenes arquitectura literatura poesía actuación dibujos etcétera etcétera está creando un arte integral y todos estos jóvenes que nos están viendo saben mucho más que yo pero lo que sí podría como así lo que sí podría decir que también junto con todo esto junto con todo esto que es extraordinario que que vean también la tradición ¿sí? ¿cuál? la tradición literaria la tradición artística que aquí en Chiapas se ha dado grande importantes escritores importantes pintores etcétera y y esto también nos puede llegar a que conozcamos más Chiapas y que y conocer la historia de Chiapas eso es de una gran pues maestro le agradecemos mucho su tiempo nos quedan pues diferentes cuestiones ahí pendientes y afortunadamente en este este va a ser la primera ya ya acordada la primera pues edición de esta de este programa especial pues con el maestro Oscar Oliva hablando de diferentes temas la verdad es que le agradecemos mucho que nos haya recibido en su casa con esa amabilidad y esa gentileza que le caracteriza yo lo conozco usted desde los cursos y la verdad es que escucharlo usted es un gran privilegio y sobre todo las enseñanzas que nos compartía y pues nada le decimos a las personas que este contenido pues al final le cuentes se puede ver escuchar se puede ver a través de www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV y ahí está el programa completo de la plática que tuvimos hoy con el maestro Oscar Oliva y si lo quiere nada más escuchar está en Spotify está en Apple Podcast en Google Podcast y ahí está en la plataforma lo puede escuchar mientras realiza su quehacer mientras realiza algún trabajo y ahí lo puede escuchar muy bien le agradecemos infinitamente maestro Oscar y nos vemos en una próxima edición de acuerdo hasta la próxima hasta la próxima y ahí está y ahí está Gracias.